Zahid Palau regresó a Esto es guerra, pero esta vez será guerrero por decisión de producción y sorprendió al lanzar un polémico comentario contra el equipo de sus amores, los combatientes. El samurái aseguró que los combatientes no lo habían estado pidiendo por lo que sintió que no hacía falta en el equipo. De igual manera le dijo a Renzo Schuller que tampoco lo vio pidiendo su regreso. Tras ello, Ducelle Echeverría decidió darle la bienvenida a Zahid de una manera muy particular, asegurando que espera que en los guerreros cometa los mismos errores que hizo en los combatientes. Además, afirmó que la producción sacó la mala vibra del equipo, en clara referencia al samurái. Solo quiero darle la bienvenida a mi compañerito y decirle que ojalá Zahid Palau te equivoques en los guerreros como el año pasado te equivocabas acá en los combatientes. Ojalá pongas esa cara de molesto, esa antipatía que comunicabas al equipo. Todo eso lo hagas allá, dijo Ducelle. Por su parte, Zahid no se quedó callado y le recordó a Ducelle a las veces que fue superada por Alejandra y Melisa en la competencia, sobre todo en las finales. Alejandra le ganó en la final y semifinal. Ducelle, yo pensé que ibas o que habías venido con otra vibra, pero sigues siendo la misma Ducelle de siempre. Te recuerdo que la temporada pasada en la final, desde vergüenza, Melisa te barrió, respondió el samurái. ¡Gracias! ¡Gracias!